Imaginar la irrealidad Profundizar mi sentido Se va a acercar y me va a contar Algo despacio al oído No puedo más Hay zumbido De voces que en la noche no paran de molestar Y no puedo nunca Dejar de pensar Que no sé que los quieres ir a bailar Conmigo Desnudos en el mar Sentir la libertad Ayúdame a curar Abrir la cicatriz Y que no cierre más Y que no Sé que vos quieres ir a bailar Conmigo Desnudos en el mar Ayúdame a curar Ayúdame a curar No